El partido en el campo, se lo cuenta Cristal, la pelota va por la mitad de la cancha para que sea de Sosa, Sosa al Faro, al Faro el Zapito, llegó tarde la borda, dominó el Zapito, el Zapito al Faro tiene el gol, el Indio... ¡Gooooool! 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 La fue derecha al Indio Fernández, Roberto Fernández, va todo Nacional a reclamar por una supuesta falta de paraira contra la borda, el Zapito le ganó el número 2, tocó para el Faro, que la pinchó contra el área, lo vio bien, libre de marca, al Indio Fernández, que llegó para resolver sobre el punto del penal, para tirar corto, ante la salida del Rocher, eficacia al 100%, Fénix que no había llegado, ahora sí lo hace, y en el primer tiro entre los tres palos, a los 13 del segundo tiempo, da una señal, da una alerta, puede poner patas arriba el clausura, lo gana el equipo de Payas, lo hizo el Indio, lo hizo Fernández 1-0. Primera llegada del equipo de Fénix en el partido, la ganó Pereira allí, frente a la borda, para mí no hay falta, y el envío que se genera para Fernández, le permite a este fusilar a Rocher y poner en ventaja al equipo de Fénix. Nacional va a tener que hacer cambios, no va a tener que demorar tanto como ha demorado últimamente, repito, si es que quiere salvar este partido. Señores, eficacia al 100% del conjunto de Fénix, una muy linda jugada que se originó por el sector izquierdo, falló la borda cuando fue a trabar, la pelota derivó al segundo paro para que apareciera el Indio Fernández, que con arco libre prácticamente sentenció a Rocher, Fénix pasa a ganar aquí en el campo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay con el relato mundialista de Marcelo Chilo Sanzó. Va a pegarle a la pelota Zavala, carga Nacional buscando el empate, va por arriba, viene centro, Zavala y el envío, Gigliotti subía, la sacaron, la toma Santiago Ramírez, otra vez insistiendo con Zavala, Zavala y el envío, Gigliotti con el cabezazo, la pelota al córner, la pelota al córner. Claro, si tiran centro desde ahí, Gigliotti, Coelho, que fuere esta, siempre van a tratar de ganar y van a hostigar a forzar el error del rival. Va a aprovechar esta pelota, esta pelota quieta Nacional por parte de Zavala, viene centro de Zavala, ¡cabezazo! Gigliotti, ¿no vale? ¿No vale? ¿Qué está diciendo el árbitro? ¡Hay gol de Nacional, Gigliotti! Apareció Coelho por detrás, lo empató Nacional, Coelho lo hizo, el golpe de cabeza, me quedé mirando a estos hits, que nunca marcó la mitad de la cancha, se quedó parado, mirando al asistente, Nacional de cabeza lo empata, con Coelho, que mete el cabezazo en los descuentos a los 50 minutos y medio, Nacional 1, Fénix 1, Coelho que no lo grita por su pasado, ¡empató el partido, Toto! El córner de Zavala, desde la derecha, en el cabezazo certero de Coelho, sobre el parante derecho del arco de Requena, empata Nacional, este partido habiendo jugado muy mal esta noche. Por arriba llegó el gol del empate, apareció Coelho para recoger un golpe de cabeza, la mandó contra el parante derecho, no llegó Requena, ahí están revisando, pero Nacional, por ahora, celebra rescatar un punto al malo. Coelho 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 Coelho